Biografía del Sheikh Mohammed Al-Hafiz Al-Mithrami R. Juanjo Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Limah Ulika al-Hatim al-Limah Sabaqa nashil al-Haq bil-Haq Y al-Hadi ila siratika al-Mustaqin Y al-Alihi haqqa del-Himidari il-Adim Nuestro Maestro, el Sheikh, el Gnostico de Allah Sheikh Mohammed Al-Mithri Fue uno de los mayores eruditos en las ciencias del Hadid de Egipto en el siglo XX Así como un renombrado Walid Allah Sheikh Mohammed Al-Hafiz Nació en el distrito de Munufiyya en Egipto En el año 1315 de la Ejira En el seno de una familia perteneciente a los Ahrul Bait O descendientes del profeta Salahu alayhi wa salam Después de estudiar las ciencias religiosas en el Cairo El Sheikh Mohammed Al-Hafiz viajó al extranjero Siria, Túnez, Sudán, Argelia y Marruecos En busca del conocimiento sagrado Durante estos benditos viajes Obtuvo preciosas diplomas y yasas De algunos de los más grandes eruditos de la época Tanto de oriente como de occidente en el mundo islámico Como por ejemplo El Sheikh Badruddin Al-Hassani Radiolajo Anju de Siria El Sheriff Abdelhaj Al-Katani Radiolajo Anju O Sidi Ahmed Sukeirich Radiolajo Anju de Marruecos El Sheikh Al-Fahashin Radiolajo Anju de Medina Y Sheikh Abdul Baqi Al-Ansari Radiolajo Anju de la Meca Tras su periodo de aprendizaje El Sheikh Mohammed Al-Hafiz Radiolajo Anju Se dedicó totalmente a la enseñanza del Hadid Enseñó la totalidad del Sahih al-Buhari Más de 40 veces en Egipto Así como muchos otros libros de Hadid Se dice que solía conocerlos de memoria Se narra que cuando fue a Fes Marruecos Para visitar la bendita tumba del Sheikh Ahmed Tijani Radiolajo Anju Los sabios de Fes le pidieron Que les enseñara la famosa colección De los 40 hadithes del imán al-Nawawi Radiolajo Anju Lo que hizo de memoria Fue el autor de muchas obras de referencia sobre el Hadid La exégesis coránica La historia y el sufismo También realizó un trabajo de verificación De muchas obras manuscritas en el campo del Hadid Que formaban parte de su biblioteca privada La cual contaba con una de las mayores colecciones de manuscritos de Egipto Para conseguir tal joya bibliotecaria Había copiado y recogido manuscritos de las bibliotecas más antiguas de la Meca Medina, Jerusalén, Damasco, El Cairo, Fes, Túnez, Sudán Y otros centros de aprendizaje islámico que él había visitado El Sheikh Abdelhalim Mahmoud Radiolajo Anju Rector de la Universidad de Al-Azhar Escribió en la necrología del Sheikh Mohammed Al-Hafiz Radiolajo Anju Ha muerto el imán de los sabios del Hadid El Sheikh Mohammed Al-Hafiz Radiolajo Anju También participó en la resistencia armada Jihad Contra los ingleses en Egipto a principios del siglo XX Por ello, incluso el imán Hassan al-Bagna, fundador de los hermanos musulmanes Solía pedirle consejo En 1951 comenzó a editar una revista dedicada a promulgar el Islam tradicional Llamada Tariq al-Haq, Camino de la Verdad Que era muy leída en todo Egipto También debatió y derrotó a los orientalistas en el Cairo durante su época Su fama como sabio y erudito llegó incluso a los círculos literarios occidentales Y su importante biografía del Hadj Omar Al-Futi Radiolajo Anju Fue traducida al francés por un académico canadiense llamado Fernard Dumont en 1983 Sin embargo, lo más importante es que el Sheikh Mohammed Al-Hafiz Radiolajo Anju Era un santo elevadísimo Que solía encontrarse en un estado de vigilia con el mensajero de Allah Nuestro señor Mohammed Salahu Alaihi Wasaran Esto constituye una clara indicación de su elevada estación espiritual En la santidad, Gwilaya Originalmente estuvo afiliado a varias táricas Desde la Hawaltía hasta la Anaxbandía Pasando por la Shadelía Pero finalmente las dejó para tomar la tárica de Sheikh Ahmed Tijani Radiolajo Anju De la mano del Sheikh maulitano Shidi Ahmed Al-Halawi Al-Singiti Radiolajo Anju A partir de ese momento Innumerables personas tomaron la tárica de Tijani De la mano del Sheikh Mohammed Al-Hafiz Radiolajo Anju Y alcanzaron grandes estaciones espirituales Era tan famoso como santo Y como maestro espiritual Tanto como sabio del hadith Lo que le permitió combinar adecuadamente La perfección En el ámbito esotérico y exotérico Susdabe Tijani del Cairo Fue y sigue siendo Un gran centro de revivificación espiritual Para los que viven o visitan el Cairo Del mismo modo Sus libros sobre Tazabuf y Tariqa Tijani Son considerados como joyas del conocimiento espiritual Sheikh Mohammed Al-Halawi Al-Maliki Radiolajo Anju De la Meca El Mufti de Meca Que fue uno de los estudiantes del Sheikh Mohammed Al-Hafiz Tanto en hadith como en Tazabuf Cuando cursaba los estudios en Al-Hasar Recordaba siempre con cariño Las benditas reuniones Como él decía Con el Sheikh Mohammed Al-Hafiz Radiolajo Anju Siempre se refería a él como un gran santo de Allah Y a menudo mencionaba algunos de sus milagros Karamat De hecho El Mufti Mohammed Al-Halawi Al-Maliki Radiolajo Anju Lo mencionaba siempre en primera posición Cuando dadaba la lista de sus maestros En todas las licencias y yasas El Sheikh Mohammed Al-Hafiz Radiolajo Anju Mantenía una estrecha correspondencia con la mayoría De principales autoridades tiyanis de la época Incluida el Sheikh Ibrahim Niyas Radiolajo Anju Sheikh Ibrahim Niyas Tuvo la ocasión de visitar la Zawiyah Del Sheikh Mohammed Al-Hafiz Radiolajo Anju Durante una visita oficial A Egipto en 1961 En presencia de los notables tiyanis de Egipto Sheikh Ibrahim Niyas Radiolajo Anju Se refirió al Sheikh Mohammed Al-Hafiz Como un hombre que es sin duda un heredero Un jalifa de Sheikh Ahmed Tiyanis Radiolajo Anju Cuya descripción coincide con la del Sheikh Tiyanis Como yo mismo lo conozco Estas son palabras de Sheikh Ibrahim Niyas Quiere decir Quien ha visto el rostro de Sheikh Mohammed Al-Hafiz Radiolajo Anju Ha visto el rostro de Sheikh Ahmed Tiyanis Radiolajo Anju Se trata por tanto de un cumplido poco común Ya que el propio profeta Salah Al-Hafiz Al-Hafiz Aseguró al Sheikh Ahmed Tiyanis Radiolajo Anju Que quien viera el rostro de Sheikh Ahmed Tiyanis Moriría en estado de imán En estado de fe Sheikh Mohammed Al-Hafiz Radiolajo Anju Falleció en el 1978 de nuestra época En el Cairo Le sucedió a la cabeza de la Zawiya Su hijo Que también era un sabio El Sheikh Ahmed Mohammed Al-Hafiz Radiolajo Anju Autor de una detallada biografía de su padre El fue sin duda un gigante del siglo XX Que Alá esté complacido con él Y que podamos beneficiarnos de su ejemplo El que estaba sumergido tanto en la Sharia A la par que en la realidad de Tevinas En la Hagika Sirviéndonos así de paradigma para las ciencias islámicas En los tiempos modernos Amén 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 Áfiz Radiolajo Operas Amén Amén